O el Trophy ¿Eh? ¿Dónde lo pusiste? Ahí adentro, ¿lo pongo afuera o qué? Ah, esa madre es para los carros, güey Ah, sí, ah, déjalo, lo pongo acá afuera ¿Cómo lo agarro otra vez? No, se me hace que ya no se puede, ahí déjalo Ay, que soy fiel Eso, güey, me andan invitando Pero si quieren, agarren todas mis cosas Antes de que me peleen Con los que voy a jugar en la liga, güey Estamos en la zona segura Oiga, ¿te vas a salir? Sí, porque tengo que ir a esta liga ¿Quién es aquí conmigo? Yo Veáten ¿Quién es el Michael? Tengo tu dinero ¿Quién es? Voy a agarrar la franca, Mike Eh, ahorita Ahorita te mando un mensaje cuando acabe Arre 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 Oh Arre Ahorita Ahorita Bob adel Arre 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 Es Arre 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 playstation i do boy all right tell me what i put what happens when the game starts i choose the loadout and then i hit what you hit start options and then you go down where it says change teams and you go to spec change team gotcha okay but you gotta like yeah 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 i did the dead zone down to 0.5 yeah and uh something else you told me to do the sensitivity and the yeah put it on tactical gotcha that's what i did do that one right there who needs to go first would you say james you do i went first yesterday yeah we going first today boy i'm trying to get this over with honestly well i want to see austin's game that way like it'll determine how hard i actually play bro austin got it told you that if austin wins there's really no point for me to try to win because i can't beat him bro i'm on my third beer bro it's okay bro bro if you see anything you you be getting drunk on beers hey nah i never said i'm drunk i never went i said i just said yeah you right i fucked up but i think it's like you get drunk on beers huh let's go please let's play that let's play that please wrong oh yeah oh we're talking one oh yeah because i gotta make some classes are we all squalling right now or yeah look at all okay yeah it's just a thrill did kyle get all you got pissed off you got pissed off at who you got pissed off you're on your own oh my god oh my god Creo que es un hit. ¿Pero si es un hit? ¿Pero si es un hit? ¡Hasta la vista! ¡Fuckin! ¡Rabbit! ¡Fuckin! ¡Rabbit! ¡Diosen! ¡Dame! ¡Just, just keep rolling! ¡Dude! ¡Okay! ¡Just keep rolling! ¡Fuck, kill me! ¡Fired! ¡Air doel de jam! ¡Pero! ¡Enemy cluster strike! ¡Take cover! ¡Fuat! ¡With a signature move! ¡Estoying! ¡Camping! ¡Pero si es un hit! ¡Dame, you guys can wait for me! ¡Fuckin! ¡Lord! ¡Nos ver! ¡Jerri! ¡Lord! ¡Ahhh! ¡Jerri! ¡That's why your whore fuck the pool! ¡Fuck the pool! ¡Your whore's my red! ¡Fuck the pool! ¡Fuck the pool! ¡Ahhh! ¡Triya! ¡Aha! ¡Triya! ¡Suscríbete al canal! 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 No Diego Be a man You're losing this fight get your heads in the game What the hell are you trying to kill me? No I 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